Tal y como estaba fijado por el juez de garantía May Zúñiga, pues empezó a las 10 en punto sistema penal acusatorio, se caracteriza por ser puntual, pero tuvo que abrir la audiencia y decretar un receso de casi una hora, porque pues cuatro de los imputados, de los 11 imputados, pues cuatro de ellos no había sido trasladado al Palacio Gil Ponce, lugar donde se lleva a cabo esta audiencia de garantía, que no solo es la audiencia para solicitar medidas cautelares reales sobre los bienes de los imputados, también el fiscal primero de droga, Markel Mora, está solicitando pues control posterior de algunas diligencias como allanamiento y recaudación de datos, pues se lleva a cabo hoy aquí en el Palacio Gil Ponce debido al espacio en Plaza Agro, no tenían el espacio suficiente porque había otras audiencias pues agendadas y hoy se lleva a cabo en el Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia. Pueden observar, si no me equivoco, porque no tengo visibilidad en este momento a la Cámara, pero creo que están observando las imágenes de los detenidos, de esos cuatro detenidos por la cual la audiencia tuvo que ser suspendida y posterior decretaron un receso de casi una hora. Pues van ingresando a la sala de audiencia que se conoce como la sala de audiencia del segundo tribunal de justicia. Pues van ingresando, ahí están pues los presuntos cabecillas, pues el señor Manuel Antonio Domingo Walker y también el señor Beto Chávez, entre otros detenidos ya detenidos con medida cautelar de detención provisional quienes ingresaron a la sala de audiencia. Más temprano el equipo de Next Noticias y demás medios de comunicación que están desde las cinco de la mañana aquí en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, pues entrevistamos a algunos de los abogados defensores. En el caso tenemos a Valentín Jaén, abogado defensor de la única mujer imputada en este operativo antidroga denominado El Gallero, la señora Rosana Dorato. Y también tenemos a él, reconocido abogado penalista Benito Mujica, quien está representando en este caso uno de los que tiene detención provisional, el señor José Antonio Villarreal. En principio, no se encontró dentro de todas las diligencias material ilícito. No se encontró droga, no se encontró dinero, no se encontró... Y en el caso muy particular de nuestra apoderdante, que es un vehículo, un motor, que fue comprado en segundo y que fue armado por ella, nosotros vamos a probar la procedencia de esos fondos. Pero debe haber una relación entre los hechos, entre lo encontrado y en lo que se ha imputado. Y no hay una relación entre ninguno de los tres elementos a los que nosotros vamos a demostrar. La audiencia en el día de hoy, para todos los telespectadores, es una audiencia de control de las medidas cautelares reales practicadas por el Ministerio Público. Por consiguiente, de acuerdo al artículo 258 del Código Penal, el fiscal tiene que someter al juez de garantía el control de la legalidad. Pero él tiene que cumplir requisitos que vamos a debatir allá adentro con el equipo de abogados excelente de la defensa que hay por todos los procesados o imputados. La segunda audiencia debe ser para el control de la legalidad de los allanamientos practicados. ¿Por qué? Porque el fiscal practicó allanamientos con fundamento al 252 del Código Procesal Penal, en donde, en medidas de urgencia, se llaman excepciones. Y ella, él necesita, al practicarla, él necesita ahora que el juez de garantía declare legal el control de esos allanamientos, que también cumplen requisitos excepcionales y se van a debatir jurídicamente. Importante señalar que esta audiencia de control posterior sobre allanamientos realizados por la Fiscalía Primera Superior de Droga, a cargo de Markel Mora, pues, no se está llevando a cabo debido a que Markel Mora, fiscal primero superior, pues, exisió de esta audiencia, ya que el juez de garantía May Zúñiga, pues, también hizo la aclaración que estas audiencias, que recordemos son varias que se van a llevar a cabo hoy, van a ser un poco extensas y probablemente se extiendan hasta altas horas de la tarde, incluso continúe mañana. Así que el juez de garantía hizo esta aclaración al fiscal Markel Mora y el decisio, en estos momentos, es, pues, el fiscal Markel Mora está, pues, presentando los elementos de la diligencia que llevó a cabo para la incautación de datos. Recordemos que el sistema penal acusatorio, el fiscal tiene que solicitar, ya sea, control posterior o, pues, antes de realizar la diligencia o después de la diligencia, pues, tiene que solicitar autorización al juez de garantía y es lo que se está haciendo en estos momentos. Después van a entrar en esta audiencia para, pues, las medidas cauturales reales sobre los bienes de los 11 imputados que, recordemos, se dieron unas 30 aprehensiones de vehículos de lujo como un Lamborghini y, entre otros, Mercedes-Benz. También conversamos con Luis Pérez, hijo del alcalde separado de la Vía de los Santos, quien reiteró que su padre es inocente, incluso, pues, aclaró que no es tan conforme con esta medida cautelar de arresto domiciliario y también aclaró que su padre, Eudocio Pani Pérez, no tiene bienes lujosos. La verdad de esta audiencia es poco lo que puede esperar porque entiendo yo que en esta audiencia se va a determinar los bienes incautados y quiero dejar muy claro que el día de la prevención de mi papá y en los allanamientos que hicieron, a mi papá no se le ha incautado un solo cuara, no se le ha incautado un solo gramo de drogas y mucho menos bienes porque, como dejé también expresado en la última entrevista, mi papá es un hombre humilde, un hombre honesto, que ni siquiera tiene finca, no tiene ganado, así que es imposible que le puedan incautar bienes a una persona de la tacha de mi papá. ¿Por qué su presencia aquí en la audiencia? Bueno, porque en este tipo de audiencias donde están implicadas 11 personas, la audiencia se hace para las 11 personas, así que yo estoy seguro que en el caso de mi papá es un mero procedimiento como parte del proceso. ¿Cómo quedaba la familia luego de que ya estén al arresto domiciliario? Un poco más tranquilo, pero todavía sigue el proceso. Para nosotros no es fácil aunque tengamos esa medida. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una familia que está acostumbrada a este tipo de procesos y menos que nos estén culpando, indilgando este tipo de acusaciones. Sin embargo, estamos confiados que en algún momento la verdad tiene que salir a la luz, porque indiferentemente, ya sea que exista o no manipulación política, la verdad tiene que salir. Nosotros sí le vamos a pedir al Ministerio Público que respete las garantías procesales de mi papá, que respete el debido proceso. Importante recordar que el alcalde separado, el alcalde de la Villa de los Santos, que ahora está separado como parte de una medida cautelar, pues solo se le formularon cargos por supuesto delito de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales. Deseo mostrarle las imágenes de Udocio Pani Pérez, también primer subsecretario del PRD. Al momento que ingresa a la sala de audiencia, pues saluda a los periodistas con una leve sonrisa en su rostro. En este caso, la sala de audiencia de Segundo Tribunal de Justicia permite a los medios de comunicación, específicamente a los fotógrafos y camarógrafos, pues tener más acercamiento tanto a las personas imputadas, detenidos, así como a los funcionarios. Y es ahí donde el señor alcalde separado de la Villa de los Santos y primer subsecretario del PRD, Udocio Pani Pérez, saluda a los medios de comunicación. El equipo de Nex Noticias hizo la pregunta que cómo se declaraba, pero él pues ya había ingresado y prefirió pues guardar silencio en cuanto a decir públicamente cómo se declara, pero ya hemos escuchado de voz de sus familiares, específicamente de su hijo, Luis Pérez, que él se declara inocente en cuanto a estos dos delitos que se le imputan. Pues también les puedo informar que hay una representante de una empresa privada que está solicitando incluirse o ingresar en esta investigación como parte, esto se denomina jurídicamente tercería, que viene siendo pues una persona afectada por una diligencia o por un supuesto hecho ilícito, pero no se le admitió en estos momentos que en el evento que la Fiscalía Primera de Drogas realizó diligencia, pues incautó equipo de una empresa privada que según ellos no tienen nada que ver con esta supuesta red de presunto narcotráfico denominado por el Ministerio Público, la Policía Nacional, como el gallero. Katy, ¿tiene alguna consulta usted en estudios? Linda, antes de que te nos vayas, si tenemos una consulta para ti, ¿tú que tienes conocimiento de estos temas, cuánto tiempo durará la audiencia? Pues se puede informar, Katy, que incluso al momento de reiniciar a eso de 10 y 45 de la mañana, el juez Mike Zúnica le aclaró al fiscal primero de droga, Markel Mora, que hiciera su recuento de las solicitudes que iba a hacer hoy aquí en este acto de audiencia, debido a que había también la audiencia de medidas cautelares reales, que recordemos, solo vehículos incautados, estamos hablando de 30, entonces que iba a ser extensa y que aclarara cuál era la audiencia que había pedido conforme al orden que se había hecho esta solicitud en la plataforma del sistema penal acusatorio, así que posiblemente o termina hoy a altas horas de la tarde-noche, el juez de garantía May Pérez decretó un receso hasta mañana o continúe hasta altas horas de la noche. Recordemos que en la audiencia de garantía, denominada audiencia con combo, en la audiencia de imputación de cargos, pues terminaron a las 10, 10 y media de la noche, así que podría darse el mismo escenario aquí en el Salón del Segundo Tribunal de Justicia este miércoles. Y pues reitero, son varias solicitudes que está haciendo inicialmente el fiscal primero superior de droga, Marquel Mora, y posteriormente serán debatidas por cada uno de los abogados, de los 11 imputados, porque están todos completos aquí en este acto de audiencia, Katy.